ay qué buen día para correr con el coche de carrera muy buenos a todos y bien yo os traigo un nuevo vídeo para el canal de momba show y el vídeo y vamos a correr como vamos a hacer récords vale con el coche de carrera que nos dio vale cuando compremos este circuito vale obviamente no vamos a correr con este que ya corremos y tal y está en modo 3 y no lo habéis visto el vídeo os dejo un link directo arriba a la derecha para verlo y vamos con el vídeo pues la verdad que hoy llevo mucho tiempo con la camiseta naranja la verdad vamos a coger la camiseta claro el coche no vamos a coger ninguna camiseta el coche es naranja y las ruedas han desmontado bueno no pasan las han desmontado tal tal vale bueno aquí no vamos a hacer nada vamos a llamar para que nos vayamos a casa porque el coche está en casa así que tenemos que llamar a nuestro amigo que es 5 hoy no sé qué votado espera de 555 2020 vale y esperamos a que nos coja la llamada que nos martín vale se llama martín a ver vale y ya está en camino martín y el fin ostras no está en camino creo que lo que no está en camino este coche que es no tengo ni idea ahora viste está muy guapo imagina está guapo así uy aquí alguien bueno uno me explicó todo explicó todo lo de la suspensión tal tal y vamos a bueno hoy no y también tendremos que coger comida y todo para llevarlo aquí y el récord aquí mira la drag hicimos nueve coma casi diez segundos la track casi un minuto y no sé qué es esto no sé qué es así que no se hicimos 17 segundos vale esto esto está esto habrá que llamar a este para que nos vamos a ver cómo es 38 35 38 35 y vamos a utilizar las 38 35 para que nos llene eso tío tal vez a ver es hola creo que no puedo o no puedo comprar porque necesito dinero necesito dinero a ver si aquí está esto pues vamos a esperar que sea las 8 para que a ver si se despierta o algo así o si no utilizaremos este sabes no se queda muy mal pero pues no sé un coche de esto y después del trícito tendríamos que ponerle ya modo modo guau en plan modo estética y lo llevaremos a la que nada es aunque no se puede hacer nada pero no sé ya son las 8 vamos a llamarlo 555 2020 no está durmiendo supongo a ver vale me raya mucho cara como tengo como voy para allá sabes como voy para joder yo quiero ir para ya que estos grafitis tío qué es eso 2022 como como a ver si aquí hay unos we are no sé qué significa lo otro para no haber estudiado inglés en su tiempo ahora mira me tengo que joder aquí no hay nada como ahora un easter egg tal tal aquí no hay nada estos somos pobres puedo subir así puedo 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 pero claro yo qué hago aquí aquí no hay nada te imaginas que aquí justamente hay algo no hay nada a ver a ver a ver yo qué hago tío ahora si no puedo volver a casa y tal a ver si esto tío nada otra vez es lo hecho mal a ver una no sé si he puesto 2022 a ver otra vez chavales a los a los suyos porque he tenido que reiniciar y tal porque se ha bugueado y todo no me venía a buscar y no sé no sé problemas suyos y aquí basura esto así que vamos a beber y a comer no así que no sé cuánta gasolina tiene no sé cuánta gasolina tiene el coche este pero bueno vamos yo no tengo mucho dinero para echarle a ver cómo le miro la gasolina dónde está la gasolina es eso así que hasta tope así que vamos nos vamos a ver se me cala hoy va si no perfecto para del bada de locos esto vamos a hacer un corte para hasta llegar ahí los de chavales sí por fin vale llegué bastante de llegar a las seis cinco de la tarde más o menos vale en el juego obviamente estamos hablando del juego y nada tíos a joder y dije o no porque para que se haga de noche tal tal no 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 en lo que primero que vamos a hacer en la carrera de no sé qué carrera vamos a hacer vale y me da cuenta testeando el coche yendo para acá es que cuando freno y giro no 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 gira sabes y luego que iba a decir más que no sé que frena bastante bien eso ya está no esté esté aún más el coche me dio una vuelta y para ver para trastear y todo y no sé a ver la presión del agua está bien del conciencia del aceite también y vamos a hacer este porque está la presión y todo no sé cómo se gira y todo yo creo que este va a venir bien esto como se hacía me ponía aquí pues si ha salido tarde este no se va como el este vamos a batir récord lo siento la cámara tío aquí freno un poco como tercera así va perfecto tío uy he tocado ayer he tocado ahí chavales no no sé si está bien este new vez vale si está bien vamos a no 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 hostia cagada vaya hostia nos hemos metido ya un lado me he ido tú que teníamos tío si teníamos 17 no en este teníamos 17 creo hay comida no sé por qué ahora comienza la comienza 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 va 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 esta es la buena pero no pongo tercera no sirve corre 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 agua sin 15 no 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 pero sí creo que está mejor alevada va 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 salió perfecto está que nada hago aquí 14 nada mal nada más no 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 yo ya me quiero retirar como me retiro como me retiraba chavales un retirado vale vamos a ver aquí como me retiraba y yo ya me quiero retirar 10 mira 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 vale aquí un poco aquí vamos a tener un tiempo se obviamente todo esto no lo vamos a hacer hoy lo vale esto lo hemos hecho pero claro como me puedo retirar yo con retiro tío que rabia que hago yo ahora que hago yo así ya está no tapo mira ya está pues ya está perfecto no sé qué he hecho vale la track la track creo que esta va a ir peor porque es un coche de carrera no de track ni nada pero bueno a ver embraguito tarra de este reno vale esto así vale bien hay siempre me pasa lo mismo tío las cosas están vale bien 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 no segundo rara era nueve segundos no más de nueve uff no lo sé new best creo que sí pero creo que puedo hacer menos hecho mejor pero no sé es una palanca de cambio tío esto pero por mí yo haría más o sea menos a ver como giro aquí sin darme otra vez muy justo es vale bien no se vale algo así bien 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 es que la segunda rara dio la segunda es como se queda muerta y ahí no tendría que haber o mira pues sí vale pues pues estamos teniendo mejores tiempos a ver a ver todo llevamos hecho quiero sin bajar mi tal pues no sé la verdad voy a lo mirar en lo último a ver si desde aquí se ve muy bien se cala donde era aquí que no sé por qué está tan lejos ah claro porque se va a quedar sabes no hemos comido un pilar a ver si hoy podemos bajado casi un segundo poca broma molaría modificar este coche ahora aquí son 50 50 creo 50 segundos a ver pero creo que comienzas aquí si comienzas aquí hay no ya he comenzado mal me estaba ajustando la cámara no tío que mal que mal que mal pero bueno da igual no nunca se puede rendir la gente vamos a conseguirlo aquí era una curva horrible vale no sé que no este coche no sirve aquí no no este coche no sirve tío la primera no porque era como reconocimiento de alta proponiendo excusas pero la segunda segunda vamos a decir la segunda si la segunda vala mente no sé ni qué estoy diciendo chavales pero no estoy intentando concentrarme este no la cogió aquí hay que ver estaba con este me costó me acuerdo que me costó me costó mucho intentos de este vale esta carga me costó muchos ya lleva un medio depósito y esto vale y aquí aceleramos vale va 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 en dv está no es que ahí no creo que no se tiene que bajar en aquí aunque prefiero ir lentito tío antes que por cari todo y vuelco no sé que se tiene que hacer nunca volcado este juego yo creo que no se puede ni volcar bueno no sé a lo mejor si y el camión ese a mí me timaron una vez está en un vídeo no sé cuál me timaron yo quiero mi dinero de vuelta a no creo que cargue otra vez de partida no me parecía just no me lo está creyendo tío aquí tengo que aflojar tío aquí tengo que aflojar chavales tío pero fuera la coña aquí yo creo que me hubiese lo hubiese hecho a vale digo yo no lo cogió no vale y aquí también tengo que aflojar vale vale es 57 porque los 7 segundos de estos de tontos que he hecho vale 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 no es que no se pueden los hago no sé no no me ha patinado no pasa nada no pasa nada alguien a veces rinde corromas corromas volaría un fantasma mío tío de antes para ver la esta y si freno no no gira ves esta 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 es la curva rara porque parece que es más larga y fuera coña uy 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 fuera coña en 50 segundos a ver 49 digo yo 27 vale bien lo hemos superado chavales pero vamos a superarlo con menos tiempo porque ahí me ha patinado tío ahí me ha patinado y no me gusta nada a ver a ver otra vez otra vez va a poner que bien chavales lo vamos a dejar aquí no vamos a dejar ahí la carrera pero aquí se trata se va a tratar de mejorar sí de mejorar el esto sabes de mejorar el esto sí muy bien de mejorar la carrera y tal las carreras y todo practicando porque quiero un récord tío porque quiero me sale en catalán cumplir me quiero llenar vale el papel este que hay allí por completo a ver si hay un récord imagínate que hay un récord 56 que es muy fácil de hacer menos porque ahí he ido lento y tal y he hecho seis de diferencia sólo vamos a aparcar el coche aquí antes me ha costado cuando llegado y todo me ha costado aparcar el coche a ver y le es que no sé si echarle porque no sé si el peso influye y tal tal a ver no veo nada porque el coche este lo sacaremos pero bueno no pasa nada ponemos aquí punto muerto ahí pero hermano lo apagamos y creo cinturón se puede no se puede muy bien me quedo pillado vale ya este antes nos abría la puerta a ver aquí aquí se siente igual tío bueno aquí tenemos el bmw y aquí nuestro coche que no sé cuál es ni es tampoco pero bueno o bueno chavales espero que os haya encantado el capítulo de hoy no es nada bueno ha sido no sé si ha sido largo cortito pero vale estamos haciendo récord vale a ver si se puede no sé llenar esto lo vamos a ir llenando o sea va a haber vídeos original y tal tal o no porque a lo mejor se hace repetitivo no sé porque hay una báscula y lo bueno tenéis todas mis redes sociales en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo adiós